La Facultad de Agronomía tiene participación acá en la Expo Prado desde hace 5 o 6 años. Allí comenzamos a venir con una propuesta en aquel momento que tenía que ver con las huertas, con las huertas familiares, había un proyecto en la universidad que tenía que ver con ello. Y pensamos que la universidad tenía que proyectarse en la sociedad y brindar respuestas en aquel momento, en un momento delicado, a las familias uruguayas en lo que refiere a la alimentación. Hemos presentado diversas propuestas, siempre tomamos un eje de trabajo para presentar en la Expo Prado y en particular el año 2013, el eje temático que elegimos fue la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. ¿Cómo hacemos el uso y manejo adecuado de los recursos naturales? Por eso cuando ustedes ingresan al stand se van a encontrar con una parte que dice agua y aparecen qué trabajo se está haciendo la facultad en vinculación con el recurso hídrico. Luego aparece suelo y van a ver qué es lo que está haciendo la facultad vinculada a la conservación y manejo de los suelos. Y el tercer elemento dentro de los recursos naturales es la biodiversidad y también se van a encontrar que ahí es donde aparece lo más atractivo desde el punto de vista visual aparecen toda la buena parte de la colección de semillas criollas que junto con la red de semillas se viene realizando en Facultad Agronómica. Dentro de los recursos naturales está un recurso que hoy en día está en discusión muy fuertemente en todo el sistema social que es el tema de los minerales del Uruguay. Entonces le mostramos o pretendemos mostrarle a la gente cuáles son los minerales que el Uruguay hoy posee y que debemos hacer de alguna manera un recurso que no se pierda. Y finalmente cerramos la recorrida del stand con todo lo que la facultad ofrece desde el punto de vista académico en lo que puede ser formación. Tanto formación de pregrado, de grado y de posgrado. De pregrado en lo que tiene que ver con las licenciaturas y los bachilleratos de la UTU. De grado con la carrera de ingeniero agrónomo. Y de posgrado con toda la gama de posibilidades que se ofrecen desde los posgrados de Facultad Agronómica. ¡Gracias!